La buena educación vial comienza en la niñez, por lo que debe ser entretenida y memorable para evitar accidentes y muertes. Es por esto que con carros de bomberos, ambulancias y una ciudad vial en pequeño, los niños y las niñas aprendieron sobre la atención de accidentes en carretera y las señales de tránsito en la Semana Nacional de la Seguridad Vial en la UCR. Les comentamos sobre la señal del alto, el seda, el semáforo, la importancia del paso peatonal, la importancia de que debemos respetar las señales de tránsito. El lema de este año fue Compartamos la Vía. En la feria hubo charlas sobre medidas de prevención a cargo de la empresa de Moto Suzuki y sobre el transporte sostenible con el ambiente a cargo de la organización BiciBus. En la feria, los oficiales de tránsito de la UCR enseñaron a los niños y las niñas las buenas prácticas viales en la ciudad, mientras que instituciones como la Fuerza Pública, la Cruloja Costarecense y el Cuerpo de Bomberos también les explicaron cómo se atienden emergencias en la vida. La importancia de lo que es el uso del equipo de protección como bomberos que somos, la forma en que nosotros requerimos que la gente entienda qué es lo que hacemos y mostrándoles varios equipos de protección, herramientas, etc. Y los niños y niñas visitantes nos cuentan que aprendieron de los bomberos y de la ciudad vial. Lo que he aprendido de los bomberos es que hay diferentes mangueras, que la primera parte de la manguera se llama pitón, que eso puede llegar hasta los mil de presión, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por eso hay que estar preparado para manejarlo. Aprendí a que hay que respetar las señales como el alto, peatones en la vía, escuela como decir 500 metros, a que siempre hay que usar el cinturón de seguridad, nunca saltarse un semáforo. Otra de las novedades fue la presentación de la PP, Las Aventuras de Prudencia, que educa interactivamente a los niños sobre la prevención de accidentes en carretera y fue desarrollada por el gobierno local de Heredia. La Semana de la Seguridad Vial se realiza por iniciativa de la Sección de Seguridad y Tránsito de la UCR, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales y el Observatorio de Desarrollo de la UCR.